¡Suscríbete al canal! El groove es oportuno, ritmo calidoso En un disco ensurve música a lo sabroso Pregúntenme por qué utilizo este anglicismo ¿Será por el léxico imperial que nos dio el gringo? ¿O porque hay palabras que son intraducibles Y el que escucha y habla en jerga se usó de sus fusibles? El groove es del jazz, allá en los 30's Indie groove decían para el que hacía buena escena Sin mecenas caminamos sobre el campo desampleado Si contamos con un patio lo volvemos ya no basto No hay cercado pa'l sonido en la mente del inquieto Cerebros que le buscan los panes al centeno Me siento enfermo a veces cuando voy al cine Y la banda sonora corta el hilo que se sigue Pierdo el argumento que se emite por un tic Solo pienso en cortar, buscar bajos y pizza Así es que en mí el groove toca las fibras Nervio y músculo sonoro se me agitan Cuando encuentro bases que me acercan a la nirvana Y aunque sea por un momento siento el peso de mi alma La acústica se enciende con el fuego de esa música Que llega tras la búsqueda de surcos que me embrujan La brújula que uso con esta cabeza en brumas Es el salto de la manta y el micrófono es su aguja A-G-R-O-O-V-E Premio pa'l que buscan Oiga man, la música es universal Inagotable mientras se hallan oídos pa' escuchar Se perturba el aire con sus ondas de choque Materia sonora que viaja sin pasaporte Los primeros instrumentos fueron percutivos Distinto en los latidos de tambores primitivos Golpea al tronco vacío, palmadas en el pecho Chasquidos de telos y maquetas en huesos huecos Si la vida es un suspiro pues que esté bien ambientado Y algo decía el cromañón desde su cueva y enfarrao Grafiteando en las paredes a la luz del fuego Wild style de hombres antaño cazando ciervos Del cuerno del mamut a la trompeta de Louis Armstrong De cielo siempre azul al del humo contaminando a humanos El tiempo te tiene enganchao Primante musical y jamás podrás evitarlo Elipsis de metrónomo que queman calendarios Inyectan una espora dentro de mi abecedario Ya tengo el armando en mis versos contagiados Por lo que sale de unos buenos acetatos Cuando me encallo busco la palanca La mesa de mezclas es la grúa que me saca Scratcheo que me rompe la represa Father que rueda, conecta y desconecta Tío, boom Light, 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 light Light, 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 light El altavoz es canal para llegarle a usted El parlante carretera que me gusta recorrer Entre cómos y porqués Yo realizo mi periplo Grube cemento entre forma y contenido Escarbando entre las cajas de mercado de las pulgas Llenas de vinos que la gente ya no escucha Encuentro tesoros que traduzco a megabytes Pa' juntarlos después con un ritmo que les va Círculo que llama, se tembla la caja Se plantan los bombos y se expone la garganta Del punto de salida al tema de llegada Es el groove de la espora que le llega entre caladas De ritmo, a ti, pa' usted Con el Juma a los platos De ritmo, a ti, pa' usted